Hipi, quizás no hipi, yo siempre seré hipi Hipi, quizás no hipi, yo siempre seré hipi Amor en la tierra y paz en la tierra Haz el amor y no la guerra y paz en la tierra Hipi, quizás no hipi Yo siempre seré hipi Hipi, gitano hipi, yo siempre seré hipi Amor en la tierra y paz en la tierra Haz el amor y no la guerra y paz en la tierra Hipi, gitano hipi, yo siempre seré hipi Hipi, como decía Pepe Redia Hipi, gitano hipi, yo siempre seré hipi Hipi, 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 yo siempre seré hipi Hipi, 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 yo siempre seré hipi Hipi, 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 hipi Hipi, gitano hipi, yo siempre seré hipi Yo, 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 me quise comer el mundo Yo, yo, comerme el mundo Yo, me lo pensé mejor Y prefiero quichar el mundo porque Hippie, gitano hippie Yo siempre seré hippie Ay, hippie, gitano hippie Yo siempre seré hippie Mi paz en la tierra Más el amor y no la guerra Mi paz en la tierra Hippie, gitano hippie Yo siempre seré hippie Como Felipe González que también, eh Hippie, gitano hippie Yo siempre seré hippie O como mi Rimundo O como mi Javier Ruibán Que también, eh Gitano hippie Yo siempre seré hippie Esos son los hippie O como todos los gitanos que somos, eh Gitano hippie Yo siempre seré hippie Gitano hippie Yo siempre seré hippie Hey, hippie, gitano hippie Y... somos todos hippie